bienvenido a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo instalar programas bloqueados por la seguridad de java en windows comencemos no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo allí se encuentra mucha más información te invito a que ingreses en el enlace directo estará en la descripción del vídeo no son pocos los usuarios que tienen complicaciones con la plataforma de java sobre todo al momento de arrancar algunas aplicaciones por su propio protocolo de seguridad java prohíbe la instalación y ejecución de programas que no satisfacen ciertos parámetros establecidos por él en ocasiones incluso puede llegar a eliminar programas previamente instalados una solución radical sería cesar o eliminar el funcionamiento de java solución que de facto remediaría el problema antes mencionado sin embargo existen muchos otros programas importantes que necesitan para su funcionamiento el complemento que le aporta la plataforma java en este tutorial te enseñaremos a poder dar por descontado la rigurosidad de java pudiendo por extensión instalar otros programas sin ningún problema lo primero que tendremos que hacer es acceder a la configuración de java para ello entraremos al panel de control de nuestro equipo iremos hasta la sección de programas seguidamente seleccionaremos a java inmediatamente nos emergerá una ventana de configuraciones allí iremos hasta la pestaña seguridad si en la ventana siguiente nos aparece la opción de muy alta solo tendremos que cambiarla le daremos aplicar y aceptar en otras ocasiones al instalar alguna aplicación puede que nos aparezca el mensaje de no se ha podido validar el certificado en ese caso una solución sencilla es ir nuevamente al panel de control ahora nos desplazaremos hasta redes e internet luego opciones de internet en la siguiente ventana le daremos a opciones avanzadas y buscaremos en la sección de seguridad y eliminamos la selección comprobar si se revocó el certificado del editor finalmente le damos aplicar y aceptar y esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no estamos a decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego